Así que, para nosotros, la misma alegría y la misma satisfacción que tienen ustedes en la nuestra. Y, en primer lugar, pedirles disculpas, ¿no?, por las demoras, por las dificultades, por las distintas idas y venidas que hemos tenido en la construcción, que, bueno, que tienen distintas causas, pero lo que tenemos que tener en cuenta todos es que un barrio de estas características, una urbanización de estas características, no es muy habitual que se haga en la provincia de hacer todas juntas 645 viviendas en una ciudad como Bariloche, que ustedes saben que se puede trabajar medio año, porque el otro medio año, entre la lluvia, entre la helada, entre los problemas que hay, el tiempo se tarda. Es decir, habitualmente se tarda el doble de lo que se puede tardar en otros lugares de la provincia o en otros lugares del país. Pero, al fin y al cabo, con el gran trabajo de la empresa, de la empresa Móchola, con la participación de la gente del IPPB, de los trabajadores de la construcción, del gobierno nacional, que tenemos que acordar, y del aporte de la provincia, y la paciencia, y la santa paciencia de ustedes, estamos llegando al final y con las viviendas que estamos compartiendo hoy con ustedes. Y las del 21 de marzo, vamos a culminar con la entrega de toda la urbanización. Una urbanización que, como bien decía, tiene sus cuestiones distintas a otros barrios. En primer lugar, este hormigón en las calles centrales, en las del costado, digamos, las que vienen de la ruta, como las que entran y salen y circunbandan acá, que no es habitual que el Instituto de la Vivienda haga hormigón, con lo cual va a ser importante para ustedes, para los taxis, para la línea de colectivo, para los que andan en moto o en bicicleta, es un beneficio. El otro beneficio que tiene es que tiene bicicendas en ciertas calles también, para la tranquilidad de quien tiene que andar. Lo otro que se puede observar es que, a excepción de estas líneas que están entrando, el resto de todo el barrio tiene que haberlo subterráneo. Y uno dice, ¿y para qué tiene que haberlo subterráneo? Bueno, esencialmente ni para que ni la nieve, ni para la lluvia, ni el viento, un día nos deje sin luz o nos deje sin electricidad o nos deje sin otra cosa. También tiene esta diferencia. Y algo que creo que para todos es importante es que las viviendas vengan con los artefactos, con el termotanque, con la cocina y con el calefactor, que si ustedes los tendrían que comprar, me animaría a decir que no menos de 17, 18 mil pesos, tendrían que sacar un préstamo o gastarse los ahorros o pedirle al empleador o ir a algún lado porque semejante cantidad de plata ninguno de nosotros siempre la tiene. Así que que las viviendas vengan con estos artefactos también es sumamente importante. Así que para nosotros una gran alegría, ¿no? Primero, darle a Bariloche un barrio de esta característica, porque todos vamos a coincidir que es un barrio que se las trae con playones deportivos, con veredas, con la bicicenda, como decíamos recién. Es decir, un barrio que para ustedes va a ser no solo la solución como vivienda, sino también la gran solución como organización y como barrio. Decirles, bueno, que traten de seguir siendo como hasta ahora, porque yo creo que si ustedes han resuelto este problema de las viviendas es porque primero estuvieron unidos entre ustedes mismos, ¿no? Porque si estuvieron en un sindicato o si estuvieron en una cooperativa, significa que tuvieron confianza en los dirigentes. Si estuvieron en una cooperativa o en un sindicato, si se dieron cuenta de que solo no iban a poder resolver el problema, sino que lo iban a poder resolver en conjunto con todos. Bueno, lo han logrado. Entonces, digo, si tuvieron tantos años desde que compraron el terreno, pagaron el terreno, se hicieron las viviendas, estuvieron juntos, creo que hay que seguir juntos. Seguir juntos para cuidar a nuestros niños, seguir juntos para cuidar a nuestros abuelos, seguir juntos para ayudarnos cuando las cosas a veces no salen bien para un vecino. Bueno, es decir, lo peor que nos podría pasar es que cada uno de ustedes se meta dentro de su casa y que después el barrio sea tierra de nadie o que a cada uno de nosotros no nos interese lo que pasa al lado. Creo que si ustedes siguen trabajando juntos para tener la escuela que hay que tener, para tener el centro de salud que hay que tener, para tener la seguridad que hay que tener, este va a ser un barrio que no solo está bien hecho desde los materiales, sino que va también a ser un barrio que a la gente le guste vivir. Y finalmente, bueno, compartir con ustedes lo que esto significa. Yo siempre insisto que lo que vemos aquí son millones de pesos, ¿no? Y lo que vemos aquí son techos, son vidrios, son ladrillos, es hormigón, que costó mucho hacerlo, que costó mucho dinero y que está bien hecho. Pero lo que no tenemos que olvidar es que esto en definitiva es un hogar, que las cosas materiales tienen alma y en el alma somos las personas. Y ver acá esta cantidad de chicos, de niñas y de niños, significa qué es lo que va a pasar acá adentro. Y acá adentro van a estar ustedes, que muchos tienen unos cuantos años de matrimonio, algunos recién están empezando. Y también me gusta siempre, esto se ríen porque me lo escuchan muchas veces, yo digo que el amor tiene dos consecuencias, ¿no? La primera consecuencia hermosa del amor son los hijos. Y la otra consecuencia inmediata del amor es el lugar donde vivir. Porque es donde nosotros vamos construyendo nuestra familia. Y en realidad lo que va a pasar en estas casas es que ustedes van a construir todo lo de ustedes, los sueños. Los sueños de tener los mejores hijos, de que esos hijos vayan creciendo, que esos hijos vayan estudiando, de que los hijos el día de mañana, como todos aspiramos, sean mejores que nosotros. Así que brindando porque cada una y cada uno de ustedes logren toda la felicidad que se propusieron. Que sean realmente felices, que es lo que hay que pedirle a la vida, ¿no? Salud y felicidad. Y que lo logren en este barrio, que lo logren en estas casas. Y por favor, sigan juntos, sigan unidos, sigan trabajando y transitando juntos porque ahí es donde realmente vamos a tener este barrio, que es el barrio que yo estoy seguro que todos ustedes soñaron. Así que a la empresa, no muchas gracias por donde anda, se me perdió. Gracias, ingeniero, por esto. A la compañera de la construcción, que aún no está por aquí. A la cooperativa Río Negro, donde andaba el joven, recién que lo vi, allá está. A la gente del sindicato Camioneros, que también nos ayudó, muchas gracias. Bueno, a los concejales que nos acompañan, legisladores, pero fundamentalmente a ustedes, ¿no? De corazón, de parte nuestra, que sean felices y que disfruten estos hogares de la hermosa manera que lo disfrutan la familia, que es con alegría. Felicitaciones a todos. Muchísimas gracias. Gracias.